Música Hola, ¿cómo estás? Oh, sí, tuvimos un largo periodo sin vernos, ¿eh? He estado muy ocupado, sí, ¿cómo estás? Mira qué lindo amaneció, estamos bien, tenemos que hacer muchas cosas hoy día, ¿no? Sí, y gracias por tu lana, para la cama. Bueno, no me das bola, ok. ¡Buenas, chicos! ¿Cómo están? Soy G. Bishop Jack, y este es mi tercer episodio. En este episodio vamos a ver qué aventuras nos trae. Ok, estamos aquí en este hermoso mundo y vamos directamente a jugar. Espero que todos estén pasando bien y que sus deditos vayan directamente al mouse y pongan ese like, aplasten ese like y se suscriban a este canal que va a ser de mucha aventura y mucho entretenimiento para todos. Ok, vamos directamente al juego. Había la última vez, en el último episodio, habíamos encontrado... Ah, antes de eso, yo quería ver si es que les... Hablar un poco de lo que ustedes encuentran como logros o achievements en inglés. Y eso se puede encontrar, déjenme acá. Si ven aquí que dicen, aplastando el escape, le puse achievements. Y esto es lo que uno va logrando poco a poco. Entonces, tú comienzas aquí, tomando tu inventario. Después, cuando comienzas a cortar árboles, te dice que estás obteniendo madera. Después, la tabla para hacer todas tus armas e instrumentos. Aquí nos falta hacer el... ¿Cómo se llama? El talache le dicen. O el... El azadón. Y aquí ya hicimos este. Todos los que están en verde son los que deberíamos lograr. Tendríamos que hacer un... Un arco y flecha acá. Y vamos a ir hablando poco a poco. Lo que hemos hecho también es obtener mejores instrumentos. Y aquí tenemos que crear un... Creo que ya hicimos este, sí. Ya hicimos este. Tenemos que obtener más hierro. Eso ya obtuvimos también. Tenemos que ver si es que encontramos diamantes. Ir creando más cosas. Entonces, un poco para enseñarles. Estoy haciendo con la rueda del mouse más lejos o más cerca. Así que, eso vamos a tener que obtener... Matar una vaca para obtener cuero. Y ver si es que podemos ir haciendo, obteniendo todos estos logros. ¿Ok? Vamos de nuevo al juego. Déjame ver que a veces mi mouse anda lento. Y vamos a donde teníamos la cueva. Acá. Salimos por aquí. Lo que quiero es... A ver, comamos. Estoy un poco hambriento. Desayuno, me olvidé del desayuno. Ahí tenemos un cochinito. ¡Ey, tú! ¿Por qué metes tu cabeza en la arena? ¿Estás avergonzado? ¿O estás con miedo? No, no. ¡Eso! ¡Hola! ¿Cómo estás? Vamos. Vamos a ver. Aquí. Oh, tenemos una araña ya. Vamos a conseguir. Tenemos. ¿Qué hacemos? ¿La atacamos? Vamos a por ella. Vamos a por ella. Vamos a por ella. Eso. ¡Oh, no! ¿Cómo te atreves tú? Te voy a matar. Te voy a matar. ¡Bruja! Oh. Ok. Oh, que me envenenó esta bruja. Malvada. No, no quiero. No quiero esqueletos ahorita. ¿Conseguimos algo de la bruja? No, pero me envenenó la bruja malvada. ¿Quién me está atacando? Ok. Eso que suena así es que me envenenó la bruja malvada. No, no quiero morir. A ver. Pruébate. Cúrate, cúrate. Qué bueno. Eso es lo que quería. Minar más. Pero no quería entrar por aquí. Pero bueno. Eso. Acá hay más. Esta bruja. Me sorprendió. Pero bueno. Salimos bien. ¿Qué hay ahí más abajo? A ver. Mi mouse anda un poquitito lento. Voy a poner esto aquí. Ok. Vamos a poner. No me fastidies. Araña. Ok. Estamos con hambre. Ok. Quiero coger. Minar más. Después vamos más adentro. A ver. Eso. Pongamos esto aquí para que no se nos caiga. ¿Qué es eso? Voto palos. La bruja malvada. A veces botan palos. A veces. ¿Cómo se llama? A veces botan. Sí. Palos. A veces botan. Pociones. Y cosas así. Pero bueno. Yo estaba por minar acá. Vamos a poner eso ahí. Eso. Vamos a minar. Que quiero más hierro para hacerme una armadura. Eso. Qué buena beta de hierro. Oh. Qué mala puntería fue esa. ¿Cuánto tengo? 14. Bien. Vamos a tener que cocinar. Esto para. Tenemos que salir. Ok. Vamos a salir por acá. Sí. Me vamos a dar un poquito el entorro. Pero bueno. Ya lo voy a arreglar. Vamos para arriba. Ok. Oye que caímos. Bien feo. Ok. Y esto era. La. Arañota esa. Ok. Vamos. Ahora me tengo que acordar. ¿Por dónde entré? ¿Por acá abajo? ¿Por aquí que entré? Bueno. ¡Eh tú! A ver. Vamos. Bien. Tenemos un arquito. ¡Yos! Tenemos dos arcos. Entonces para arreglar el arco. Lo que puedo hacer para arreglarles es. Si ven. Le mejoro. La parte de acá abajo. Quiere decir que ya mismo se me rompen. Pero si combino dos. Uno al lado del otro. Voy reparando el. El arco. Ahora ya veamos. Lo que quiero hacer es. Quería ver. ¿Por dónde aquí? Tengo 14. Creo que son 15. El que necesito para la armadura. Ok. Veamos qué más hay. Por acá. Ok. Ok. Me sorprendieron estos dos. Vamos a ver. Ok. Oh. Bueno. Oh. ¿Qué me botó? Una zanahoria. Está muy bien. A veces botan los zombies zanahorias. Esto estuvo muy bien. A ver. Me atacaron. Harto estos. Salvajitos. Ok. Lo que vamos a hacer. Es crearnos un horno rápidamente. Mmm. ¿Sabes qué? Me están atacando porque me están. Oh. Ok. Vamos a dormir rápido. Ok. Ay no me dejó. Otro más. Ok. Ay venga. Venga. Si era de mañana esto. Ok. Vamos a tener que poner más luz por aquí. Cosa de que no nos sorprendan estos. Tenemos harto. Ok. ¿Tú quieres conmigo? Ok. Oh no. Oh no. No creepers. No creepers. Y tengo que comer. A ver si puedo dormir. No. Ah. No es noche todavía. Ok. Bueno. Hagamos rápido lo del horno. A ver. Vamos a salir. Vamos a salir. Que no quiero tener sorpresas. Ay. Ay. Vamos a hacer mi armadura tranquilamente. Ok. Estamos acá. Quémate. Quémate tú. A ver. Y yo que siempre. Ok. Puf. Dejé mi cama abajo. Seré. Tonto. Bueno. Bueno. Y se está volviendo de noche. Hagamos rápido. Ah. Esto es lo que quiero. Ya. Pongamos aquí. Y vamos a hacer un horno rapidito. Así se hacía el horno. Sin el del medio. Solo quiero uno. No dos. Perfecto. Tenemos eso. Vamos a poner esto así. Ah. Vamos a ponerlo ahí. Rápidamente. Vamos a ponerlo ahí. Necesito dos. Perfecto. Y vamos a ver si es que puedo lanzarme a dormir. En la cueva. Ouch. No quería hacerlo eso. Fuera por aquí. ¿No es cierto? Es que no me equivoco. Ok. Ahora. Si duermes. No es que se cocine más rápido las cosas. Eso hay que tener cuidado. Ok. Mientras se cocina eso. Vamos a. Ver si es que iluminamos un poco más esto. Y de noche. Salen mucho más rápido las. Muchos más. Ok. Veamos. Voy. Voy. Eso debería. Haber. Pensado bien. Siempre poner. A la izquierda. No lo pongan como yo lo puse. Bueno. Aquí. Un poco. Pero si vamos por acá. Pongan siempre a la izquierda. Cosa de que. Sepan que a la derecha. Es que están saliendo. Y a la izquierda. Es que están. Entrando. Aquí no hay nada. Y podemos. Coger un poco más de esto. Ok. Ok. Le damos. Ok. Más de esto. Ahora. Y nosotros. Nuestra. Aventura. Era para conseguir. Un lobito. Pero bueno. Eso también es importante. Y así aprendemos. Juntos. Ok. No me quiero coger mucho más. ¿Cuánto tengo? 54. Sí. Cojamos. Todo. Siempre se necesita. Carbon. Así que. No me preocupo. Ok. Vamos por acá. Cojamos este. Estos dos. Ya. Perfecto. Y la que. A mí lo que me gusta hacer. Es sellar esto. Dejando saber que. Ya. He visitado ahí. Ok. Bien. Creo que vamos a poder hacernos nuestra armadura. Pronto. Ya se debe haber cocinado ahí arriba. Bien. Ok. Eso. Mucho hierro. Eso es lo que me gusta. Bien. Es más fuerte antes del diamante. El diamante es el más fuerte de todos. Pero al principio es bien difícil conseguir diamante. Tienes que irte a los niveles más bajos. Y de eso también vamos a hablar. Ok. A ver. Vamos. Aquí. Me interesa. Me interesa. Encontrarme con. Con ese. Con ese esqueleto. Que se oye por ahí. ¿Por qué? Necesito huesos. No sé cuántos huesos. Oh oh. ¿No estaba preparado para ti? No me mates. Eso quiere decir que es de noche. Lava. Ok. Oh no. Toma. Que no te vi. ¿Dónde estás? Ay que casi me mata este. Que susto. Ándale. 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 Ay. 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 Uy. Que me asustó. Es como que. De pronto. Es lo más. ¿Qué? No me quiero perder. Está bien. Grande esta cueva. ¿Mmm? Pero bueno. ¿Qué me voy a perder? ¿Qué me voy a perder? Ok. Yo quiero. Mi armadura. Ok. Ya vendremos. Ok. Vamos. Vamos. Ok. No le quiero hacer muy grande a este capítulo tampoco. Ok. Lo que quiero es conseguir. Harto hierro. No. No. A ver. Que no queremos que nos sorprendan. Aquí hay otra bajada. Fíjense. Está bien. Hay agua ahí. Por ahí vinimos. Ok. Ok. Tengo que venir por acá. Aquí es donde el creeper no se explotó. Por acá. Por acá. Oh. Había visto eso. Ok. Quiero conseguir cuanto más podamos de hierro. Y así vamos a estar. Podemos crear mejores. Aquí hay otro. Mira. Otro por acá abajo. La curiosidad mató al gato. Así que no quiero que me mate. Oh. Hay ahí. Esto está muy bonito. Tal vez tengamos que mover nuestra casa más acá. Me gusta. Me gusta tener una cueva al lado y no tener que caminar tanto. Pero bueno. Vamos. Ok. Allá. Tengo que venir por acá si no me equivoco. Así. ¿Ves? Ya me perdí. ¿Ves? Ya me perdí. ¿Por dónde era? A ver. Sí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver. Ahí fuimos. Sí. Yo creo que es por aquí. Me voy a poner otra. Acá. Cosa de saber bien. Miren. Por aquí hay otra más. Aquí hay otra salida. Mira. Más hierro. Es la lava. No es otra salida. Es la lava. Ok. La lava que vimos por el otro lado. Mira que bien. Ok. Aquí hay más. Pongamos una aquí. Ya. Aquí pongamos. Y aquí pongamos. Para nada. Ok. Esto va a donde arriba. Ah, mira. Qué bien. Ja, ja. Salimos por el otro lado. Qué bien. Ok. Entonces vamos a buscar nuestro. Eso. Bien. 18. Ok. 25. Ok. Muy bien. Ahora vamos a hacernos nuestra armadura. Primero vamos a hacernos un casco. Después nos vamos a hacer un pectoral. Después nos vamos a hacer unos pantalones. Y creo que me va a faltar. Bueno, vamos a hacer las botas. Ok. Entonces lo que necesitas. A ver. Vamos a hacer calcular. Son 7 para el casco. No. 6 para el. 5 para el casco. 9. 8 para. 5 y 8 son 13 para el chest plate. 13 y 4. 17. 17 y. 7. 24. Sí, porque tenía 18. Ok. Creo que con esto. Podemos hacernos ya los pantalones. Perfecto. Ahí estamos. Ok. Ah, no. Tendremos suficientes para hacernos. Vamos a esperar. Mientras tanto, ¿cómo estoy de mi inventario? Ahora, yo no me acuerdo por dónde vine. Ah. ¿Cómo hacemos para señalar nuestra cueva? Ok. Vamos a ponerlo así. Y nos caímos por allá. Así que vine por allá. ¿Qué haré? Me voy para la casa. Y después vamos a buscar. Ah. Inteligente. Vamos a ponernos encima, pues. A utilizarlos. Sí, sí, seré tontín. Ok. Muy bien. Vamos a hacernos. Tengo uno de estos, pero no voy a necesitar más. Tengo esto. Bueno. Vamos a hacer una hacha. Que no tengo. Vamos a poner esto acá. Esto puedo continuar haciéndolo desde piedra. Otro pico o otra pica, como quieran llamarlo. Ok. Necesito eso. Esto lo puedo poner así. No quiero que me utilice más espacio. Así que así. Muy bien. Vamos a ver. Creo que estamos bastante bien. ¿Saben qué? Me voy a hacer otro. Así se hace un arco. Tengo solo cuatro flechas, pero bueno. Seguro que nos encontramos algunos de cuantos esqueletos por ahí. ¿Qué más tengo? Ok. Guardemos estos. Faltan cinco seguramente. Me va a faltar uno. Puedo utilizar algo. A ver. Alguna de estas. No, un palo. Ya. Hagamos más palitos. Vamos a necesitar más palos. Ok. Déjame hacer así. Vamos a mandar todos estos palos allá. Estamos bien. ¿Tenemos para hacer flecha? No. Ya les voy a enseñar a hacer flechas con el flint. Ok. Ok. Tenemos eso. Y. ¿Qué hacemos? ¿Dormimos por la noche y nos vamos a buscar la casa? O vamos a buscar los perros. ¿Qué hacemos? ¿Qué tiempo tengo? A ver. Un ratito más y. ¿Por dónde veníamos nosotros por acá? Creo que veníamos. Sería bueno conseguirse un perro. A ver si se dejan. Eso. Les voy a enseñar a hacer. Qué bien. Y conseguí un huevo. No. Eso. Tengo uno ya. Entonces para enseñarles cómo hacer flechas. Entonces tú obtienes el flint de esto es la gravilla. Entonces cuando rompes la gravilla te da algunas. Déjame poner. Oh. Nuestra amiga la oveja viene a visitarnos. Entonces. No. No me dio. A ver. Vamos a hacer de nuevo. Solo para demostración. Cuando. Ahí está. Entonces la gravilla. Bota. La. El flint. Que no sé cómo se llame. Pero es como la punta de la flecha. Entonces. Haces así. Pones la. Pluma ahí. Y pones palos. Y eso te da cuatro flintes. Y eso te da cuatro flintes. Fíjate. Si tuviéramos más. Veamos. Es que podemos conseguirnos más. Gallinitas. Nos van a dar más. Más flechas. Mira un huevo. Ahora. Si es que tú botas un huevo. Lo puedes tirar aplastando. El. El clic derecho. A veces. Nacen. Gallinas de ahí. Mira. Aquí hay otra. Cueva. Esto está lleno de cuevas. Me meto a la cueva. Me meto a la cueva. Veamos. 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 La curiosidad. Mató al gato. Vamos. Tengo que comer. Antes de nada. Solo para. Curiosear. Es solamente un cuarto cerrado. Ok. Por suerte no fue tanto. Vamos a buscar. No sé si ir a la casa. ¿Qué haré? Me estoy desviando de. Oh. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Vamos por acá. Estamos desviando del sitio. A ver. ¿Dónde estábamos? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Dónde está nuestra maravillosa cueva? Aquí. Por aquí vinimos. Entonces nuestra cueva está. ¿Dónde? Para allá. Ok. Para allá. Entonces. ¿En dónde encontré la. Antorcha? Ay Dios. Si soy más malo para encontrar las cosas yo. Que andábamos así. Por aquí. ¿Dónde estás? Ahí está. Ahí hay una antorcha. Entonces esta es la que nos caímos. Si. Porque aquí están las antorchas. Ok. Entonces vamos por aquí. Regresemos a casa yo creo. Si. Vamos a poner otra aquí. Vamos a necesitar más antorchas. Yo creo. Venimos por aquí. Si no me mal no me equivoco. Así. Así. Vamos. Yo dije. Ay que rico. Me comí unas chuletitas. Viendo hacia allá. Y dije. Ah. Por aquí. Allá en la casa. Está el caballito. Ajá. No sé si traerme todas las cosas que tengo allá acá. Veamos. Es que podemos. Oh oh. ¿A dónde vas carpintero? Por acá. ¿Dónde vas carpintero? Sin tu banda. Ay no sé. Ay no sé. Ay no sé. ¿En dónde estoy? Ay no sé. Por ahí había una. Antorcha. No. A ver. Perdí. Ahí están las antorchas. ¿Por dónde? ¿Por acá arriba? ¿Por acá arriba? Veamos. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ay hay más antorchas. ¿Qué? Parece que encontramos la casa. Si no me equivoco. No. Si me estoy equivocando. ¿Eh? 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 ¿Qué tal? ¿Au? Ay 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 mi pie. Ay. Ay. Ay de nuevo. ¿Qué estoy haciendo? Pues tontín. Ay ay. Eso duele. Duele mucho. ¿Qué? Por aquí vine. Pero no sé para dónde me fui. ¿Dónde está la otra antorcha? De noche es más fácil. Veamos. A ver si es que por acá arriba nos da alguna idea. No. A ver si es que encontramos algo por acá. ¿Dónde estás casa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si se puede llamar casa. Es una cueva. Estoy perdiendo. Así que mejor regresemos donde había la antorcha. Que era por acá. Y saben que siempre, siempre me pierdo. Tengo que ir con cuidado yo. Si seré. ¿Qué? Ahí está la antorcha. ¿Qué? A ver. A ver. Veamos. Ujajaja. Ujajajaja. A ver. ¿Dónde estaba la antorcha? Por aquí Antorcha ¿Será para acá? ¿Para dónde? Ahí está la casa Fíjate Estaba pasando Aquí está Bien, entonces Yo creo que vamos a dejarlo aquí Porque tengo que irle a ver a mi hijo Está en práctica Yo creo que sí nos podemos llevar todo esto Pero bueno Vamos a dejarle aquí Me voy a despedir Por favor no se olviden de suscribirse Bishop Jack les manda muchos saludos No se olviden de dejarme los likes Esos dedos para arriba Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!